Ahora he puesto el signo en el rey go, dispuestos a conquistar por el sol, los jareneos del Perú. Qué pena me da Cholita, qué pena, cuando te veo llorando mi amor. Diciendo que tú me quieres, me grita, que tú me sigues amando mi amor. Diciendo que tú me quieres, me grita, que tú me sigues amando mi amor. Así habrá sido el destino Cholita, lo nuestro ya se ha acabado mi amor. Así habrá sido el destino Cholita, lo nuestro ya se ha acabado mi amor. Solo que dejo en recuerdo mi vida, todo lo que hemos pasado los dos. Solo que dejo en recuerdo mi vida, todo lo que hemos pasado los dos. Estas son las voces de Gervando Icochea y Fidelcio Vázquez, los jareneros del Perú. Para que lo bailen, Lucio, Francisco, Marina, José y Jaime Vázquez. Te voy cantando a ti vida mía, con sentimiento de mi corazón. Te voy cantando a ti vida mía, con sentimiento de mi corazón. Estas canciones que te voy cantando son elementos de mi inspiración. Dame tu mano linda Paisanita, quizás que sea por última vez. Nos apartar el destino Cholita, nada en la vida podemos hacer. Dame tu mano linda Paisanita, quizás que sea por última vez. Nos apartar el destino Cholita, nada en la vida podemos hacer. ¡Con cariño para los seguidores, las seguidoras y el club de fans de los jadaneros del Perú! ¡Siempre para la voz peruana! Dame tu mandolita paisanita, quizá que sea por última vez No soportar el destino choní, ganar en la vida podemos hacer Dame tu mandolita paisanita, quizá que sea por última vez No soportar el destino choní, ganar en la vida podemos hacer ¡Eso! ¡Eso! ¡Así! ¡Una vueltita! ¡Todo Cajamarca! ¡Y el Perú! ¡Así, así, así, así!